Las mantis son un grupo de insectos ampliamente distribuidos. Además, sus especies presentan una gran variedad de formas, tamaños, estructuras y colores que las convierte en organismos muy interesantes para estudiar. Acompáñanos acá en nuestro webinar Artropos en la Ciencia, donde tendremos como invitado a Antonio Agudelo. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos los que están interesados en este tema sobre los mántidos o las mantis o muchos otros nombres que reciben este grupo de insectos muy queridos por todos, pero poco estudiado, poco enfatizado en muchos aspectos. Hoy lo que les quiero hablar es sobre las actualidades, cómo se ha venido actualizando el conocimiento de la diversidad en Colombia y en el neotrópico. Este trabajo es un compendio de la última información que hemos compartido y publicado con varios colegas a nivel internacional, pero pues personalmente me apodero de esta información y aprovecho para hacer un compendio y una generalización sobre cómo está la diversidad de este grupo en Colombia y en el neotrópico. Como lo dijeron en mi presentación, hice mi doctorado en el Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonia en Brasil y tuve la oportunidad de continuar los estudios de postdoctorado sobre la diversidad en general de insectos de la Amazonía, pero con énfasis en el grupo Mantoria, en el laboratorio de entomología y sistemática urbana y forense del INPA y actualmente estoy vinculado a la Universidad Distrital y a la Universidad de Cundinamarca como profesor. Bien, aspectos generales de este grupo, bueno, el nombre Mantoria deriva del griego mantis que significa, más que querer significar como orador o santo, lo que significa es profeta y es que en las culturas antiguas se creía que ellos tenían poderes proféticos o adivinadores. Entonces les preguntaban por circunstancias y ellos tendían a dar una respuesta moviendo la cabeza. Por ejemplo, preguntaban si un pastor se le haya perdido las ovejas y se encontraran un insecto de este tipo, le preguntaban a esa mantis hacia dónde estaban y ella giraba la cabeza como es uno de los insectos que mayor capacidad tiene para mover su cabeza. Entonces la giraba y en la dirección que la giraba se suponía que estaban esas ovejas, pues se ganaba. Bien, reciben muchos nombres, mantis, mantios, santa Teresa, mamoretas, hay un sinnúmero, he recopilado más de 20 nombres comunes a lo largo de Latinoamérica, sin incluir los nombres comunes que tienen en Brasil, que son bastantes. La longitud entre ellos, la longitud de su cuerpo varía entre los 8 milímetros y los 150 milímetros en el neotrópico. Hay especies más grandes en África y en Australia, pero digamos en nuestro ámbito neotropical, las más de mayor longitud alcanzan los 14, pueden llegar a los 15, pero normalmente promedio son los 14 centímetros de longitud. También recientemente descubrimos la mantis más pequeña del mundo en una región del occidente amazónico, en la región sur de Pará y entre Maranhão, en Brasil. Y es una población de una especie de mantoída, que pronto lo mostré un poquito más adelante, que tiene esos 8 milímetros de longitud, bien pequeñita. Y Brasil no tiene el mantido más grande del mundo, pero sí tiene el más pequeño. Cabeza móvil, como lo dije anteriormente, metamorfosis completa, ellos son, pertenecen al grupo de los semi-metávoros, los cuales son las ninfas, son muy parecidos a los adultos. Los semi-metávoros presentan ciclos estacionales en las regiones subtropicales, pero la mayor diversidad de especies hoy no está en la región tropical. Casos de partenógenesis se encuentran. Disculpen, no, no sé. Son depredados por, entre ellas mismas se pueden depredar, incluso hay casos de canibalismos, pero pueden ser depredados también por arañas grandes y generalmente por vertebrados. De tipo aves, o lagartos, o algunos pequeños mamíferos. Son parasitados por nematomorfos, ácaros, estresípteros, vícteros, coleópteros, menópteros, incluso sus zootecas pueden ser, donde colocan los huevos, pueden ser parasitadas o devoradas por otros tipos de organismos, y otros artropósitos, general insectos. Registros del Cretácicos, se estima que la gran diversificación de los, la diversificación de los grandes grupos haya ocurrido en el Cretácico, en el Cretáceo. Pero se estima que pueda ser un poco antes de este periodo. Bien, podemos encontrarlos en un rango altitudinal entre los 0 y los 3.000 metros. De hecho, la especie registrada con mayor altura en el mundo ha sido una especie que se llama Ceutomyopteris bogotensis. Es precisamente a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es probable, no he encontrado, pero es probable que algunas especies suban más de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero ese es el registro que tenemos actualmente. Y la distribución latitudinal a lo largo de, por ejemplo, en el neodotrópico y en la zona americana, desde Canadá hasta la Patagonia. Con un caso muy, muy, muy interesante, que es el caso de Bruneria. Este Bruneria es un género que tenemos una especie al norte, de hecho se llama Bruneria borealis, y la mayor diversificación hacia el sur. Es sin puente en Centroamérica, no ha habido, no hemos encontrado registros en Centroamérica de este género, por lo cual es un tema interesante de estudiar, no se ha estudiado en este caso, y cómo esa especie norteamericana ha llegado allá. Bueno, no sabemos si en desiertos y elevados, falta mucho todavía por reconocer de ellos, pero digamos, entre los estadios o los estados de desarrollo de ellos, sí prefieren tener estratos del bosque. Generalmente las ninfas prefieren el suelo y el estrato bajo del bosque, y ya los adultos tienden a ubicarse hacia el doceo. Bueno, aquí hay un caso, este es un caso en el que estoy presentando aquí una fotografía de mantoida maya, pero es de este grupito los mantidos más pequeños que existen en el planeta, son de este aspecto. Y los más largos son como este ejemplar que tenemos aquí del género ángela, son bien alargados, muchas veces confundidos con insecto padre. Bueno, tenemos varias formas, ápteras, brequípteras, alargadas, pequeñas, robustas, la diversidad en este grupo es bastante. Si bien todas comparten la característica típica de tener patas raptoriales o patas raptoras, entonces todas las mantis las tienen, pero también aquí cabe aclarar que no todo insecto que tenga las patas raptoras es un amantus, o es un mantor, pero sí es una característica típica del grupo. Aquí quiero mostrar una comparación, es proporcional de los tamaños que damos la diversidad. Este es el que les digo que es el ejemplar B aquí, mantoida luteola, es la especie, un individuo de la especie más pequeña, encontramos más cortica, por lo menos en longitud. Y estos son de los más, en longitud, los más largos, los más grandes. Y entonces estos son tamaños proporcionales que se encuentran. Bien. Algunas otras formas, entonces, como esto es un énfasis, quiero mostrarles más o menos cómo es la diversidad de este grupo tan impactante, la diversidad de formas, por lo menos, ya que, pues, si comparamos con la diversidad de especies, comparada, pues, con los grupos megadiversos, pues, no es tanto, ¿no? En Colombia, bueno, ya les voy a dar el dato, más o menos el número de especies que tenemos en Colombia, pero digamos el registro mundial de especies es más o menos 2.500 especies, puede llegar a las 3.000 especies. Entonces, si comparamos, obviamente, con los grupos megadiversos, pues, no es tanto. Pero en formas, tenemos muchísimas que se han especializado, ¿no? A ellas les gusta mucho el camuflaje, les gusta mucho mimetizarse, como ven en este caso acá, no es una hormiga, eso generalmente busca ella, que la confundamos con una hormiga, pero sí, evidentemente, el parecido con una hormiga es impresionante. De pronto, si alcanzamos en tiempo, podemos ver el caso, en este caso, un poco más específico. Camuflarse. Esta es una hermosa especie descrita por un colega, Julián Salazar, que fue uno de los que reinició la investigación de los mantidos en Colombia después de casi 70 años en donde el hermano Apolinar María dio sus primeros estudios sobre ortopteroides en general. Pasaron casi 70 años hasta que alguien, si le ocurriera, empezara de nuevo a estudiar las mantis, los mantodias. Parecían ahí en grupo, en libros en general, incluso como familia de ortoptera. Pero bueno, entonces, desde más o menos finales de los 90, Julián Salazar comenzó a rescatar esa información y ahí yo me fui pegando un poco a él, en el cual nos, digamos, empezamos un poco a rescatar la información, sobre todo en Colombia. Y después, pues, ya ampliamos al neotrópico. Entonces, esta especie es de Higuaque, se llama Higuaquensis. Pues, por lo menos no hemos tenido registros y es endémica de la zona de la cordillera oriental, esa zona de Boyacá, o sea, de Arcabuco y la zona de Villa de Leyva. Entonces, es probable que se encuentre a una altura mayor. Este es uno de los más bizarros en el neotrópico, se llama Estenófila y, bueno, es bien, 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 bien adornada. Es un ejemplar muy, muy bonito. Bueno. Las mantis, pues, también tienen su forma de reproducción, incluye el dejar sus paqueticos o sus huevos en paquetes. De estas formas, es un típico en ellas. Lo comparten con las cucarachas. Solo que, pues, las cucarachas tienen un patrón, tienden a tener un patrón diferente. En las mantis, este patrón es casi por familia. Es decir, yo podría identificar en cada una de estas obotecas la familia o el individuo de qué familia pertenece. Este es típico de Acantópides, una familia que les gusta mucho camuflarse con hojas secas. Este es de los grupos considerados primitivos. Según los estudios y los genéticos, los que conservan mejor los aspectos primitivos de los originales, de los primeros, mantón. Y así. Quizá la boteca más común que encontramos sea esta. Bien. Y, digamos, la actualidad en sí, lo que les quiero mostrar en esta presentación es que nosotros teníamos unas familias tradicionales que normalmente en el neotrópico eran séries. Entonces, incluíamos quiatéside, mantoíde, las que están numeradas, téspide, acantópide, litorgúcide y mante. Estas dos son consideradas según los resultados filogenéticos como las más primitivas en cuanto a su linaje. Bien. Solo que, a raíz de varios estudios ya en la quema década empezó obviamente el boom de los análisis moleculares y empezaron varios actores y dentro de mi trabajo de doctorado quise también ver cómo eran los relacionamientos filogenéticos entre estos grupos. Ya habían estudios previos que deducían que estos grupos no eran naturales y entonces que tocaba hacer un análisis más profundo en cada uno de ellos. Entonces, en eso nos enfocamos en nuestro trabajo de doctorado. Bien. Uno de los primeros aportes con datos moleculares fue propuesto por Svensson en el 2004 ya. En donde efectivamente aparecen este es el compendio como el resumen de la propuesta de ellos en donde aparecen diversificados varios grupos de mante y de mire por ejemplo aquí y la familia mantide que se representaba aquí en el neotrópico pues estaba parafilética ¿no? No constituía un grupo natural y lo mismo despide. También pareciera que sus grupos no eran acordes a la taxonomía tradicional. Había aquí otra propuesta en donde usan además otros datos en donde vemos que ahí aparecen diferentes subfamilias de las familias infiriendo que los grupos eran no naturales. Observemos aquí mantide bueno estos son como propuestas que se fueron dando bueno este caso es con base en datos morfológicos y ya previamente Svensson habían dicho que prácticamente la morfología en Mantodia no servía mucho para identificar los grupos era la base para generar los grupos pero pues que esa morfología no era muy compatible con los datos que teníamos filogenéticos con base en datos moleculares. Entonces evidentemente esto fue como una prueba de eso no tuvimos grupos no se formaron grupos de los que teníamos no eran conservados entonces no se podían conservar esos grupos y ya empezamos a trabajar con eso. Yo hice mi trabajo con una subfamilia pero recolecté varios géneros de todas las subfamilias y de todas las familias del neotrópico para poder hacer mi trabajo en donde encontramos este grupito que proponemos como grupo acantopoide que incluye ángela que estaba antes en mantide coptopterígide que estaba en mantide fotinainide que estaba en mantide litorgusides y era una familia ya independiente y acantopi era otra familia independiente entonces encontramos esto que todos estos grupitos eran de mantide y que mantide se nos iba por aquí estos eran los de mantide pero entonces también encontramos que estenofibide y queradode se iban por los linajes independientes entonces bueno al final esta es otra propuesta de un colega de Julio Rivera en donde él propone acantopoide incluyendo a Tespi a diferencia de mi trabajo que yo solo propongo acantopoide a partir de ángelide que incluye este linaje bueno estaremos en ese debate durante los próximos años para ver en donde podemos realmente ubicar acantopoide entonces hacemos esta propuesta que es lo que les quiero mostrar aquí que de esas seis familias que teníamos las tradicionales la propuesta es dividirla en 14 familias muchas de ellas ya están publicadas como nuestro colega en el trabajo de Rivera Svensson ya publicó digamos ya oficializó o formalizó estas categorías con estas especies pero faltan las de Batide que es ahí donde entra mi trabajo para soportar como base en estudios molecular y los genéticos estas familias que era Dodide y Batide como para complementar el set de familias que tendríamos para el neotrópico bien este es el cuadrito que les quería mostrar sobre la diversidad actual en los países Colombia ocupa el segundo lugar y como mi trabajo fue básicamente en Brasil fueron 10 años allá de colectas de duras colectas logramos acomodar a Brasil como el primer país en biodiversidad de mantidos en el mundo Colombia puede ser el tercero tenemos otros datos de otros países como Etiopía que tienen más de 130 registros pero Colombia podría ser ocupar el segundo lugar si continuamos nuestros estudios aquí fuertemente bien recientemente van a salir publicados los datos de Uruguay que no estaban ni siquiera en la lista había dos o tres especies y probablemente estas especies los registros de especies de Argentina y de Paraguay estén sobreestimados es probable según lo que hemos visto con las especies de Uruguay que es de muchos sinónimos si te surgieron preguntas durante el video déjalas en la caja de comentarios si te gustó este video compártelo con tus amigos regálanos un like y nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos y nos vemos